¿Qué tal, amigas y amigos? Nos conectamos en un directo en este momento para dialogar con el gobernador de la provincia de Pastaza. Gracias por asistir, Orlando, acá a nuestro estudio. Tiene la amabilidad de informarnos un poquito. El tema que está un poquito causando sensación, digamos, y afectación a algunos sectores del país, el tema de la luz. ¿Cómo se maneja este tema acá en la provincia de Pastaza y en la Amazonía? Bienvenida, Orlando. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Como siempre, un gusto poder estar aquí en Ecomazónico. Creo que es indispensable poder tener este enlace directo con toda la ciudadanía, con todas las personas que nos miran a través de esta plataforma digital. Muy buenos días, muchísimas gracias siempre por permitirnos informarles. Sí, precisamente es un tema bastante preocupante el que se está viviendo ahora mismo a nivel nacional. Se han provocado cortes en el servicio de energía eléctrica. Esto ha ocasionado que el señor presidente Daniel Novoa haga el decreto 226, en donde suspende la jornada de trabajo tanto en el sector público como para el privado los días jueves 18 y viernes 19 de abril del 2024. De la misma manera, estas jornadas de trabajo podrán ser recuperadas en el sector público a través de una hora adicional durante los días laborables subsiguientes. Esto no incurre o recurre en los GATs autónomos descentralizados. No es obligación, es lo que hemos visto precisamente en el GAT municipal del Cantón Pastaza, en donde han decidido tener atención normal. Eso les da la autonomía, lo pueden hacer sin ningún problema, pero sin duda alguna en otros espacios del Ejecutivo Desconcentrado, instituciones estatales se ha suspendido, pues se ha evidenciado también que cuando se tienen estas jornadas de descanso, se ahorra un 10% aproximadamente de energía eléctrica y estos dos días son estratégicos para el gobierno, para que se pueda tomar las debidas precauciones, para que se pueda verificar qué es lo que se tiene que realizar para poder sobrellevar este tema de crisis energética que ahora mismo tenemos. Y que también es importante que la ciudadanía conozca que entre los aspectos más destacados se encuentran las condiciones críticas de los embalses de Mansar y Paute, que registran un nivel de almacenamiento operativo del 0% en Mansar y del 4% en Paute. Asimismo, el caudal en la central Coca-Cola Sinclair, un registro de un déficit del 40% con respecto al promedio histórico. Es decir, este tipo de situaciones no es que se presenten de un momento a otro y no es que bajo una dinámica de análisis, no es que se lo dan de esta forma y de esta manera, y justo y precisamente unos días antes de darse la consulta a populares, por ello que ahora mismo están siendo investigadas varias personas del sector de energía y minas. Es importante destacar aquello, es importante destacar la fortaleza del señor presidente Daniel Novoa en donde ha decidido enfrentar este tema de la crisis energética para poder sobrellevar sobre todo el tema de la consulta popular el día domingo. El día domingo vamos a tener cortes de energía eléctrica durante toda la jornada electoral. De la misma manera, están trabajando de manera normal CNE y el registro civil, que es importante para que las personas puedan acercarse a sacar sus cédulas de identidad y puedan ejercer su derecho al voto. ¿El registro civil va a estar atendiendo normalmente? El registro civil está atendiendo normalmente, estará atendiendo hasta el sábado y el domingo en una total normalidad, es parte de los compromisos que se ha adquirido de parte del gobierno para que se pueda hacer el uso, o bueno, se pueda tener acceso a la cédula de identidad para hacer el uso al derecho al voto. Rolando, ha habido mucha molestia a parte de los ciudadanos. Los horarios ya se han establecido y posteriormente ellos planifican y no se cumplen estos horarios. ¿Cómo garantizarles por lo menos que los horarios se cumplan en el momento que se dispone? Bueno, nosotros hemos conversado directamente con los señores de la empresa eléctrica, específicamente con el responsable de la empresa eléctrica aquí en Pastaza, donde nos ha sabido informar que los cortes van a ser totalmente programados. En la noche de ayer se ha establecido una dinámica de cómo van a estar previstos los cortes de energía eléctrica para los próximos días. A través de la página de Gobernación de Pastaza, nosotros vamos a dar a conocer cómo están distribuidos los cortes del servicio de energía eléctrica. Esto es importantísimo también, pues, para tener precaución, estar atentos, alertas cuando se vaya a desarrollar cada uno de los cortes. De la misma forma, Ezequiel, es importante que la ciudadanía sepa que a través de la Intendencia General de Policía todo el tema de control, operativos y demás, van a ser estrictamente repotenciados, reestructurados, pues nosotros debemos garantizar que si es que la luz o el sistema de energía eléctrica va a perderse en horas de la noche, debemos precautelar que la ciudadanía tenga total seguridad referente a los operativos que vamos a desarrollar en esta semana, sobre todo. Adicional a aquello, también debemos recordar a la ciudadanía que el día de mañana ya entramos en ley seca, se termina ley seca y empieza el silencio electoral. Y es por ello que también se van a hacer los operativos para verificar que aquello se cumpla y sobre todo para verificar que la seguridad de toda la ciudadanía esté totalmente resguardada, su integridad total en todos los aspectos y en todos los cantones. Y hablando de la consulta, ¿todo está preparado ya en el tema de seguridad, sobre todo para lo que sería ya el fin de semana? Sí, 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 por supuesto. Nosotros nos hemos reunido con Policía Nacional, nos hemos reunido con Fuerzas Armadas para trabajar el tema de seguridad como tal. Estamos totalmente comprometidos con verificar que esta jornada electoral se lleve de la mejor manera. Ahora está distribuido el personal de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en toda la provincia de una forma adecuada para que se pueda llevar un control electoral, un control de las personas que van a hacer uso de su derecho al voto, que puedan darse de la mejor manera y, bueno, garantizar que todo vaya funcionando de acuerdo a la normalidad que esperamos para el día domingo. ¿Qué reportes ha tenido el tema de seguridad, Rolando? ¿Cómo se va a organizar con la policía, los militares? A ver, los compañeros de las Fuerzas Armadas están trabajando ya desde hace varias semanas ya en la distribución del material electoral. En Pastaza es un tanto complicado debido a que tenemos parroquias de acceso aéreo. Es por ello que se les ha distribuido ya con helicópteros para poder hacer la entrega del material electoral. Desde esta semana están ya en los puntos de estado determinado también Policía Nacional que se acerque a cada uno de los espacios para tener el control total. Hemos conversado con el comandante de la coordinación de la zona 3, perdón, para garantizar que el comicio electoral se dé de la mejor manera. Nos están preguntando, Maris, ¿cómo se va a resguardar la seguridad de los ciudadanos? Dice, si ya se acuerdan de eso. Bueno, por supuesto, nosotros vamos a tener equipos de Fuerzas Armadas realizando CAMEX, que es el control de armamento, municiones y explosivos en toda la ciudad a lo largo de la jornada electoral. De la misma manera vamos a tener el resguardo de Policía Nacional en todos los puntos o espacios en donde se van a desarrollar los votos como tal, las escuelas, las universidades educativas y demás. Entonces nosotros vamos a verificar que esto se dé de la mejor manera. A través del CNE hemos instalado ya la mesa de seguridad en donde se ha verificado. Pero en esta mañana me parece que es el voto de los PPLs, el día de mañana es voto en casa y el día domingo serán las votaciones en general. Tómate en cuenta, Rolando, que se baila luz en horas de la noche. Nos están preguntando si es que se ha dispuesto de pronto más patrullajes de la policía y de la brigada, sobre todo porque se ha escuchado de robos en general, robos a mano armada también. Entonces de pronto por el tema de la luz se puede agudizar este tema para estos días. Sí, totalmente, Ezequiel. Nosotros a través de Intendencia General de Policía hemos reprogramado, como se mencionó anteriormente, todos los operativos. Vamos a garantizar la seguridad dentro de la ciudad, acá en Puyo, de la misma manera en el resto de los cantones. Está establecido un contingente policial y militar para que puedan generarse los operativos de control como tal. Ventajosamente, como se mencionó también anterior, estamos previstos dentro de la ley seca que tenemos por el tema, es un tanto más controlable la situación, tenemos más efectivos para que puedan hacer acciones de seguridad como tal y no hacer el cuidado, cierre de bares y demás, lo que se hace continuamente todos los fines de semana. Ahora lo que nos interesa es estrictamente el tema del control a toda la ciudadanía, del control de seguridad a toda la ciudadanía para que se establezcan parámetros y líneas bastante claras referente a las actividades que van a desarrollar Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Es importante que la ciudadanía sepa, se entere, que no van a quedar desprotegidos, que van a quedar totalmente resguardados. Es un compromiso de parte de la Intendencia General de Policía de articular los controles y verificar la presencia policial y militar dentro de las calles de la ciudad y obviamente también de toda la provincia. El día domingo, ¿cómo está programada la agenda más o menos? Bueno, el día domingo nosotros tenemos la agenda de gobernación desde las seis y media de la mañana que se da inauguración al tema electoral. Posterior a aquello, se van a establecer los puntos en donde van a estar ubicados cada uno del personal de seguridad. Esto incurre durante todo el trayecto hasta las cinco de la tarde, que es la finalización de la jornada electoral. Posterior a ello, también se resguardará los espacios que son importantes dentro de lo que tiene que ver cada uno de los parroquias y de los cantones hasta que se tenga todo el material electoral en el CNE, acá en la provincia de Pastaza y en el cantón Pastaza. Perfecto. Hemos abordado creo que los temas más importantes de coyuntura en estos días. Rolando, ¿qué más te sirven en la parte general de los ciudadanos? Bueno, decirles siempre importante, el voto informado es algo totalmente estratégico para poder tomar la decisión, la mejor decisión dentro de lo que tiene que ver el futuro para nuestro país. El voto es la mejor arma contra el narcoterrorismo. El voto es la mejor arma contra la delincuencia. Podemos controlarlo a través de lo que establece directamente esta consulta popular. Es importantísimo que la ciudadanía analice las preguntas que verifiquen que todo se ha hecho en beneficio del país, que todo se está haciendo para resguardo de la integridad total de todas las provincias, de todos los cantones a nivel nacional. Nosotros como gobernación de Pastaza estamos totalmente comprometidos con la seguridad. No hemos bajado la guardia bajo ningún momento. Seguimos alerta, seguimos al cuidado de todos los ciudadanos de acá, de la provincia. Entendemos muy claramente que estamos viviendo una guerra contra el narcoterrorismo. Entendemos muy claramente que los efectivos policiales, las personas que están luchando en esta guerra, tienen también sus familias. Y nosotros debemos darles todo el resguardo, todo el respaldo, y todo lo que la logística necesaria desde el gobierno para poder librar esta batalla tan dura que nos ha tocado contra los grupos de delincuencia organizada. Eso nada más. Sí, en la parte final nos está preguntando Maritza si el ECO 911, o sea, ellos no tendrán corte de luz, dicen. No, no, para nada. Nosotros debemos poner en conocimiento que el ECO 911 y los bloques o lugares o instituciones estratégicas van a seguir funcionando de manera normal. Esperamos, Ezequiel, que esto se pueda solventar, solucionar en estos dos días, como se ha mencionado, en relación a la declaratoria de emergencia por la crisis energética, se puedan tomar las mejores decisiones para que esto no perdure a lo largo del tiempo. Agradecemos a Rolando y a los ciudadanos que han estado conectados con nosotros por participar de este directo. Un abrazo, buenas tardes.